Los salones con diseño nórdico no tienen por qué ser lugares fríos y poco acogedores. Con una buena mezcla de materiales naturales y líneas rectas se puede conseguir un ambiente muy acogedor. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulricha Benedict, bienvenidos al canal. Seguimos con nuestro viaje imparable por el mundo del interiorismo y hoy nos paramos en los salones con diseño nórdico. Y a lo mejor vosotros pensáis diseño nórdico algo muy frío, poco acogedor, nada más lejos de la realidad. Son espacios con muchas ausencias, ausencias de colores, de estampados o de objetos decorativos. Pero esto no implica que sean lugares fríos. Con una buena mezcla de tonos muy lisos y muebles con líneas muy rectas, se puede crear un ambiente muy acogedor. No es necesario llenar nuestros espacios con una sobrecarga de colores y estampados como lo hemos visto en el diseño clásico. Por ejemplo, en el diseño de comedores clásicos, aquí os dejo un link. Todo lo contrario de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver salones muy simples, con muy poca decoración, pero con un diseño moderno y a la vez muy acogedor, con un ambiente relajante. Así que os doy las gracias por acompañarme de nuevo. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros y cualquier duda me encontráis en las redes sociales. Os doy la bienvenida y entramos ya en los primeros salones con diseño nórdico. A ver qué os parece. Los salones con diseño nórdico no tienen por qué ser lugares fríos, ni mucho menos. Y lo vemos aquí. Cuando se trata de un diseño muy moderno, minimalista, lo primero, lo que percibimos es que hay muchas ausencias de objetos decorativos, de muebles recargados o de objetos innecesarios. Y aparte, la iluminación suele ser indirecta, para no tener que utilizar lámparas sobredimensionadas. Pero esto no implica que sea un espacio frío, donde no nos encontramos a gusto. Simplemente prescindimos de lo que no es necesario para hacernos sentir bien. Y esto se puede suplicar, es decir, la ausencia de grandes objetos decorativos o de muchos estampados, los aplicamos con, por ejemplo, líneas muy rectas, cojines, tejidos naturales. Y obviamente hay varios colores en el mundo del diseño nórdico que se prestan muchísimo para crear ambientes bien acogedores, relajantes, para sentirnos bien, como, por ejemplo, el blanco roto. Vemos mucho gris perla o el vainilla, café con leche, pero tonos muy suaves que se van combinando entre ellos. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, un salón moderno, el hilo conductor cuando es el color trigo capuchino, desde ahí vamos guiándonos dentro de la misma gama de colores. Por ejemplo, no vemos un azul marino o un rojo, no vemos nada de estampados. Todo es la esencia del diseño, lo únicamente imprescindible, nada más. Independientemente de la ausencia de estampados o de colores muy expresivos, los muebles del diseño nórdico tienen que tener líneas muy rectas. No vemos nada redondo, no vemos nada de marquetería, ni de distintos colores. Todo es el mismo toro a la hora de colocar muebles, tanto en los sofás como en los muebles auxiliares, o por ejemplo, en la mesa de centro. Todo es lo más discreto. Casi son muebles invisibles que combinan perfectamente con la tapicería. Y por cierto, muy pocas veces vemos cortinas, por ejemplo, en los salones nórdicos. Y cuando los hay, son o de lino o de cashmere, del mismo color que la tapicería del sofá. Es decir, desde el blanco roto, pasando por el crema, color pergamino como mucho, pero nada llamativo. Espero que estos salones de diseño, nórdico, os hayan inspirado para hacer, por ejemplo, un cambio en vuestras casas. Porque ahora mismo estamos viviendo una época de colores muy suaves. Bastien lo hemos visto en las cocinas, por ejemplo. En las cocinas contemporáneas vemos muchísimo color blanco. Ya no vemos estas cocinas de azul marrino, o blanco y negro. Y vemos muchísimos materiales naturales. Y también en los comedores vemos un cambio. Hay una tendencia en el mundo de los comedores de lujo, de diseño contemporáneo. Aquí os dejo un link si os apetece verlo. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. No olvidaros de suscribiros al canal para estar al día de las últimas novedades en el mundo del interiorismo del lujo. Espero volver a veros en los siguientes vídeos porque vamos a seguir viajando por el mundo, cambiándolo, decorándolo, casa por casa. Gracias por estar aquí.